Hoy vamos a ver imágenes que te van a romper el cerebro ¿Te cayó todo? Confía en mi, este video te va a romper el cerebro No vas a entender nada, no vas a saber que es real, que es mentira Vas a necesitar un psicólogo, ¿ok? Ya A ver, esperate, se va a caer, ¿no? Ok, era una pared Persona que hizo este video, ahora me siento como un completo idiota ¿Estás feliz? Ok, en esta televisión, como podemos ver, tenemos un montón de cuadros de colores Y tenemos un cuadro blanco que está dando vueltas en un montón de otros cuadros Lo que tenemos que hacer es centrar nuestra visión en este punto que está acá Y eventualmente los cuadros blancos van a empezar a cambiar de color Tienen que hacerlo conmigo, enfocan en este punto por 1, 2, 3 Y de hecho sí, empiezan a cambiar los colores Los de la izquierda están como azules, los de la derecha están como morados para mí Y los de abajo están como amarillos Luego si parpadeo, todo vuelve a ser blanco Una buena ilusión óptica, me ha impactado Acá tenemos un gato Ok, el video se repite una y otra vez Ok, la ilusión óptica acá Es que el gato, depende como te lo imagines tú Está mirando hacia la puerta O está mirando hacia acá El video se está repitiendo una y otra vez Depende de tu cerebro Si el gato mira hacia allá o hacia acá Dime en los comentarios si ves que el gato mira hacia la puerta o hacia acá Ok, esta es una ilusión óptica Pero no tengo ni la más remota idea que hay que ver Que estoy viendo Ok, hay que intentar de alguna u otra forma Ocupando tus ojos la perspectiva o algo Hacer que estos cuatro puntos aparezcan prendidos al mismo tiempo No te dice la solución pero tenemos que encontrar alguna forma Yo creo que cruzando los ojos Cerrando Sasi me alejo un poco Sasi me alejo más Sasi lo veo al revés Tú si lo hiciste dime en los comentarios Yo no pude Ok, en esta imagen entonces Los círculos que estás viendo acá No se están moviendo Solamente están cambiando de colores Es tu cerebro el que se engaña Y hace pensar que los círculos se están moviendo Basándose en la flecha que está al medio Todo esto que estamos viendo es mentira Es mentira, no existe Claramente lo veo que se están yendo hacia arriba y hacia abajo Pero no, es mentira Mi cerebro me está engañando Tenías un trabajo cerebro y lo hiciste mal, ok? Ok, nuevamente algo similar en esta imagen Tenemos que recordar que absolutamente nada se está moviendo Los autos no están avanzando Los pájaros no se están moviendo Es solamente nuestro cerebro que al ver un montón de colores cambiando Hace pensar que todo se está moviendo No, no entiendo, es muy raro Ok, esta imagen, supuestamente es una imagen de mentira Quiere decir que lo que nosotros estamos viendo No es lo que nosotros pensamos ¿Qué es? Supuestamente si damos vuelta a la imagen Algo debería pasar, algo debería revelar Ok Eso es O sea, la cara de la chica que estábamos viendo ahí Toda seductora Así como que mmm En realidad no es eso Y es una chica con... Al revés O sea, aquí está la nariz Siento engañado Me siento estafado No confío en nada Ok, en esta imagen Deberíamos poder contar Lápices Pero nuestro cerebro nos va a engañar Por ejemplo aquí arriba Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lápices Es supuestamente lo que vemos Pero si contamos las partes de abajo Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 En realidad aquí son 6 o 7 lápices Depende de como tú lo quieras ver Es una ilusión Nada es real Tengo miedo Ok, aquí tenemos una imagen Y acá abajo dice Esta es solo una persona No hay dos personas en esta foto Pero... Ok, aquí hay una persona claramente Y esta pierna que parece como que fuera de la persona de acá Es claramente del tipo de acá ¿Se entiende? Este casco me imagino que está sobrepuesto nada más ¿Y esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es como una chica, ¿no? Ahí está la ropa de la chica Este es como el brazo de la chica Como que está así, ¿no? O sea... ¿Hay una chica así o no? Estoy loco ¡Ah, es la pierna del tipo! El tipo... Esta es la pierna derecha Esta es la pierna izquierda Que la tiene doblada Y el casco en realidad es solamente un casco No hay nada... Ok, esta imagen dice Sigue los bloques Ok, seguimos el bloque Acá hay un bloque Acá hay otro bloque Acá hay otro bloque Acá hay otro bloque Acá hay otro bloque Y se acabó Maldición, ¿qué pasó? Ok... What? Ok, el bloque acá termina Y empieza otro Acá... Ok, acá hay un bloque Acá hay otro bloque Acá hay otro bloque Acá hay otro... Acá no hay un bloque, maldición No, no entiendo nada Esto me rompe el cerebro O sea, claramente el tipo no tiene un agujero en la cabeza Pero esto se verá en cualquier ángulo En este ángulo obviamente pareciera como que tiene un agujero Pero si uno lo ve desde cualquier ángulo al tipo en la calle Pareciera como que tiene un agujero O solamente funciona en una perspectiva como específica Como sea, está cool Está bueno Ah... Nada es real Nada es lo que parece Las líneas azules son paralelas ¿Qué líneas azules? Estas de acá No... No... No, 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 no Ok, no tengo ni la más remota idea que ven ustedes Espero que estén viendo lo mismo que yo Acá hay una línea azul Que supuestamente está así, ¿no? Y la otra línea azul está así Pero la imagen me está diciendo que estas líneas no están así En realidad están así Paralelas A ver... Si muevo el mouse derecho Están... Están derechas Estas líneas están dere... No... No entiendo nada No entiendo nada Ok, supuestamente en esta imagen Eh... Muchas personas ven un perro Pero otras personas también ven en esta imagen un payaso No son ustedes Pero yo veo un perro acá Y claramente tiene dos ojos de perro Una nariz de perro Unas patas de perro Es un perro Pero si tú por alguna razón ves un payaso en esta imagen En vez de un perro Dime en los comentarios Porque supuestamente Esa es la ilusión óptica Otro test ¿A qué dice? ¿Qué número ves? ¿Cómo que qué número ves? Claramente el único número que puedes ver es 777 O sea... Es imposible que alguien más vea algún otro número Dime en los comentarios Si tú ves un 777 O ves un 9972 O algo así No sé A ver... En este... No, otra vez No, otra vez Ok, en esta imagen supuestamente Algunas personas ven que el zapato es rosa con blanco Ok, algunas personas Quizás tú en este momento estás viendo un zapato rosa con blanco Y algunas personas como yo Ven un zapato que es verde con gris Sin mentir Sin... Ok, mírame Sin mentir, por favor Sin... ¿De qué color ves este zapato? Dime en los comentarios Ahora ya Sin mentir Sin revisar los comentarios de nadie más Solamente comenta ¿Qué color? Por favor ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? No No Esto... Incluido la sombra de la afeitadora está pintana Orca, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto, Orca? Está bien, está bien crazy, Oscar Está bien crazy ¡Fuera! Esta es una ilusión óptica Ya A simple vista se logra ver un señor todo raro Pero para poder ver una señora muy hermosa Necesitas entrecerrar los ojos, alzar las cejas y morderte el labio Qué guapo Gracias Esto es una ilusión Sé que los modelos 3D en persona existen No sé, es una pantalla 3D Pero mira eso Mira eso, es verdad ¿Alguien me puede decir dónde está esto para yo viajar y verlo con mis propios ojos, por favor? Necesito verlo Gracias No parpadees y mira fijamente a mi cara En unos segundos más sentirás que tu cuarto se está derritiendo Vas a sentir extraño pero a la vez increíble Solo no despegues tu vista de mi cara y trata de no parpadear Ok, ya casi terminamos Solo te pido que si funciona le des like al video y lo compartas para que más gente viva esta experiencia Dele like al video 3, 2, 1, y... Ahora supuestamente tengo que mirar a cualquier lado de la habitación Este ya me lo sé porque ya lo habíamos hecho hace un montón de tiempo Pero siempre me ha gustado este efecto Ahora todo lo que yo veo se ve como si estuviera derritiéndose en la habitación Tengo una botella acá que pareciera como que se está agrandando o inflando Está cool Miren esto, a esta le llaman la figura imposible Porque es imposible de comprender Una ilusión tremenda porque no se puede comprender Por más de que intenten hacerlo es imposible de lograrlo Un único papel recortado Incluso lo probé con una carta Y fíjense lo que logré con la carta También de la misma manera Le doy esta figura imposible Corta un pedazo acá, ese se levanta, si corta otro pedazo acá se levanta Pero, pero no, es el... What? Eh... Ok No entiendo Alguien por favor explíqueme como hizo eso No entiendo Tengo miedo Hay que adivinar cual de estos tres clavos es el dibujado Vale Vale, 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 vale Hay que adivinar entonces cual de estos clavos está dibujado Dime en los comentarios si el uno, este, el dos o el tres Yo me la voy a jugar por el tres, de hecho se ve bastante dibujado Vale, claramente el primero está dibujado Este es imposible, este imposible, es muy ridículo Estos dos son iguales Este es el dibujado Vale, el primero, el número uno Esto es... Y... Este tampoco Es... Este A ver... ¿Cómo? Esto de acá... Está dibujado ¿Qué? A esta le llaman la figura imposible Ah... Ok, esta es la solución Esta es la solución del video de recién Ok, el tipo corta ahí Corta un... Hace dos cortes Luego hace otro corte al medio Vale Lo doblan Ok Me lo acaba de explicar el tipo y aún no entiendo Soy un idiota Oficialmente... Ok, se acabó Soy un idiota No, no, ya, no, adiós Ok, en este video Tienes que tú decirme en los comentarios Ahora ya ¿Estás viendo este caballo caminar hacia adelante? ¿O hacia atrás? Supuestamente muchas personas ven que el caballo camina hacia adelante Y otro grupo de personas piensan que el caballo camina hacia atrás Yo lo único que veo es que el caballo camina hacia atrás O sea, si me concentro quizás Si me... No, yo solo veo que el caballo camina hacia atrás No me vas a... Dímelo... Si tú ves que camina hacia adelante, dímelo Pero... Pero para mí camina hacia atrás What? 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 ¿Qué acabo de ver? ¿Qué pasó? Ok... El tipo está pintando... No... Va... Va a re... Va a recrear... Lo que está de fondo... Pero parece pantalla verde Miren eso, parece una pantalla verde Miren... Miren... Está buenísimo Mira eso, por favor Mira eso ¡Mira eso! Estos videos me hacen entender que yo no tengo absolutamente ningún talento Ok... Ah, es una casa completamente plana que si la ves en cierto ángulo empieza a transformarse en 3D A ver, esta figura supuestamente es una imagen plana Ah, no, no, es que estoy... ¿Qué estoy viendo? Que por un momento pensé que era una imagen plana que tenía un efecto 3D Es así ¡Ah! Está saliéndose Pero nuestro cerebro... ¡Pum! No se puede confiar en nadie en esta vida Ni siquiera en tu propio cerebro, maldición Ok, esta imagen... Yo ya la he visto este video Yo ya la he visto Pero... Velo tú a ver qué te transmite ¡Ah! ¡Ah! Cuando empieza este video pareciera como que va a lanzar al perro A... No sé... Al cielo o algo así, ¿no? Como que esto parece que fueran nubes Y va a lanzar al perro así como... Que se caiga de... Kilómetros de distancia ¿Qué es esto? ¿Es lo mismo? Esto es claramente el cielo Caí dos veces en la misma bromita Pero esto parece nubes No... Pero esto parece... Parece como que estás viendo esto desde un avión o algo así Pero esto no tiene ningún sentido Y no... Claramente no es el cielo Es un... Es un... Es un lago... No... No... Ok, hasta acá llego Pero bueno, si quieres ver más videos te voy a dejar un video por acá Un video por acá Hácelle click ahora ya No olvides suscribirte que subo videos todos los días Te mando un abrazo Activa la campanita Y no olvides que tengo una canción llamada Titán en Spotify Ve ahí, busca Germán Garmendia Escucha a Titán Compártela con un amigo, una amiga ahí Con tu perro, con tu gato, con tu... Con tu ballena también Gracias, quiero mucho cuidarte Bye, bye